Música Muy buenas a todos y bienvenidos a este pequeño rincón de Manu Sobre la beta de Ender Scroll Online Veo que no me seguís mucho por el Twitter No es que escriba mucho, pero cuando escribo Encima que regalo una beta Nadie se ha dado cuenta, nadie ha echado cuenta Así que antes que nada Preguntaros si sabéis Si se puede subir gameplay de la beta En esta ocasión Ya sabéis que la beta vuelve en este fin de semana Desde el viernes hasta el día 4 La madrugada del día 4 de marzo Así que nada, a ver si se puede subir gameplay Si lo sabéis me lo comentáis Para subir el que he grabado Porque no me quiero arriesgando a otro strike Aunque yo veo que YouTube está inundado por gameplay Y no les pasa nada O sea, yo creo que alguien Cogió, denunció mi vídeo y por eso Me metieron en el strike Pero bueno, y lo dicho esto El código de esa beta para un amigo No sé, en el email ponían código Enviando un email de un amigo O algo así, no sé Ahí venía un código Yo os lo he puesto en la descripción de este vídeo El primero que lo coja y se meta Y lo descargue Pues enhorabuena para él Que me lo comente Yo, yo He sido yo el que lo he descargado Y perfecto Nada más Simplemente Corre, corre, corre abajo En la descripción Copiarlo y pegarlo Se descarga muy fácil Te creas un... O sea, te vas a la página web En The Scroll Online Te creas tu perfil Tu ID Inicia sesión Y en la parte derecha de tu perfil Pondrá canjear código tal Lo canjeas Y ya lo descargas En la versión en la que tú quieras En el Mac En Windows Y demás Nos vemos ¡Gracias!